Acá el que la tienes pulido, con la Chofis que le brinca la trucha y esta puede ser para los Tuzos, acá se viene Jara, viene Jara, mano a mano, viene Jara, el pollo briseño le cierra, viene Jara, lo desparraba, se lo llevó puesto, hay penaaaaal, penaaaaal, ti para Pachuca, Richard, si Mario, chequenlo eh, porque en la partida, en la barrida, el pollo, no toca ni la bola, ni al jugador, y se me hace que Franco Jara se resbala al momento de hacer el recorte y va a quedar sin oportunidad de jugar la pelota y se tira el césped, yo no vi contacto eh, en una primera instancia no hay, pero después, ya que se había pasado y que la pelota no esté en disputa, alcanza a rozarlo eh, va a estar bravo la marcación y por lo pronto, que error de Javier Eduardo López, no hay pretexto de la cancha, no puede sujetar una pelota y Rubén Zambuesa, que vivo Memo, le mete una pelota a profundidad buenísima para Jara. Y iba a comentar de que la Chofis no estaba participando tanto en el juego, y le dan el balón y se equivoca. Así mejor que no participe. Pues el error del Chofis, de la Chofis López, y después el Tiba se púlveda por más que se estiró, no alcanza. Y acá el que viene, el pollo, el pollo briseño. No, primero, primero hizo el Tiba, y luego el pollo se lo llevó puesto, y viene Franco Jara de pierna derecha. Prepara Franco, apunta, disparo, el tiro, gol, de Pachuca. ¡Aaah! Franco Jara no perdona, aprovecha la pena máxima, y la manda al fondo de la portería de Raúl Gudiño, Mario Alberto Valdés. Jerónimo Camberos. Bueno, pues, ahí está bien cobrada la falta a la derecha de Gudiño, que trata de adivinar a su costado izquierdo. Bien señalada la marcación al final, Johnny Memo. Y creo que con justicia, porque es el que ha hecho un poquito más, Pachuca ya está al frente. Sí, efectivamente, Pachuca ha tenido más tiempo el control del balón. Y Guadalajara está haciendo su traslado muy lento. Sí, la mencioné al principio, no, Guadalajara tenía que tener la posición, inició bien Guadalajara, tenía que mantener eso, le costó. Pachuca le fue arrebatando el balón, fue posicionándose mejor en la cancha, y Guadalajara no ha sabido, no ha sabido cómo llegar al arco de Pachuca. La Chofis que alcanza a componerle la jugada de Inter Villalpando, porque se la estaban robando. Ya la tiene el Pocho Ponce que mete balón largo buscando a Alexis Vega, que hace la pantalla, el balón no sale. Le viene a Alexis en el callejón del área, va a meter el centro, la deja la invertita. ¡Gol! 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 Aprovecha el core Brizuela, el regalito de Rodrigo Rey. Y la manda al fondo de la portería, el Guadalajara, y empató Jerónimo Cambero. Dos cosas a destacar en la narración que ya hacía Ricardo Durán. Uno, cómo Alexis Vega pelea por la pelota pegada a la banda, luego de que el dedo piensa que va a salir, este va, pelea, lucha, el mejor de la primera parte para mí. Ahí, Alexis Vega, que desborda bien, va hasta el filo del área, hasta la última raya y con parte interna, mete ese servicio. Creo que colabora Rodrigo Rey al dejarle la pelota ahí. Isaac Grisuela, que no la pierde de vista y barriéndose con la marca del central Memo Olloni, logra empujar. De milagro se encuentra Chivas este gol. Además, con fortuna, porque el balón le pasa entre las piernas al defensa. Y el efecto hace que la pelota no salga. Sí, la verdad, Alexis, de lo poco rescatable, aunque tampoco tuvo tanta participación, pero no porque no haya querido, sino porque no le llegaban balones. La verdad, Guadalajara estuvo muy impreciso en la zona de tres cuartos. Tienen que hacerle llegar más el balón a Alexis, tienen que hacerle más llegar el balón al conejito. Y Guadalajara no lo ha hecho. Esperemos que ahorita, por cierto tiempo, cambien esta situación, que sean más precisos en los pases. Y que hoy, con el empate, empiecen a trabajar el partido de mejor manera. Hay un cobro por el costado de la derecha, Javier Eduardo López. Poco antes de la entrada al corredor del área, con solamente Rubén Zambuesa como único en la barrera. Rodrigo Rey pega gritos a sus defensores. Viene el centro de la Chofis, la pelota vuela. ¡Arregante! ¡Gol! ¡El rebaño! ¡Gol! ¡Gol! ¡El rapero ha dado pulido! ¡Se levanta en todo lo alto! ¡Excelente servicio de la Chofis! Direcciona, solamente peina la pelota al poste derecho. Rodrigo Rey, nada que hacer. La pelota al rincón. ¡Adentro! ¡Poco al sentir! Y así, en 10 minutos del segundo tiempo, 55 de tiempo corrido, José Johnny Magallón. Guadalajara le da la vuelta. Tiene dos, Pachuca uno. Tan inmerecido era el gol del primer tiempo, como muy merecido este segundo gol para Guadalajara. Guadalajara mostró una actitud diferente, un fútbol diferente, y aprovechó bien las circunstancias. Estuvo empujando, y era meritorio que pudiera marcar un gol. Esperemos que sigan por este camino, y que se pueda, poco a poco, generar esta victoria muy necesaria para ellos. Viene Alexis, buena la recuperación defensiva de los Cusos en medio terreno. Rubén Zambuesa se apoya en Cardona. Viene Edwin que mete el balón al centro, donde la busca Franco Jara. En dos tiempos recuperan los Cusos. Otra vez Cardona. Viene Edwin que va mano a mano con la Chofis. Alcanza a apoyar con Rubén Zambuesa. Ibarra le hace el papazo, no se le da el cabezazo. ¡Gol! ¡Del Pachuca! ¡Llega Víctor Guzmán, que aprovecha el espacio, se tiende de Palomita. Y la manda a guardar al fondo de la portería, y después va en Crepa, a la afición del Guadalajara, Jerónimo Camberos. Bueno, vaya descuido, ¿y en qué momento, Johnny? No hay momentos buenos para que te caiga un gol, pero en el momento en que habías, no equilibrado, sino ya superado al rival, y en ese descuido, otra vez en la central, ya había habido dos centros en el que no acertaban a llegar, ni los centrales, ni el Chapo, y ahora, bueno, pues viene ese error. Sí, un error cuando Guadalajara tenía dominado el partido, un centro que les ocasiona este descuido de marca, y les hace el empate al equipo de Guadalajara, cuando también tuvo la oportunidad dos jugadas anteriores, dos jugadas anteriores en donde pudieron haber marcado diferencia con un par de goles más. Gran jugada, ese chispazo de talento de Alan Cervantes, ya muy mencionado por Johnny Magallón, pues el que sabe, sabe, tú también eras técnico, hijo, pues el que aprendió, aprendió. Se nos hace un buen jugador, la verdad. Cuidado, se equivoca, Priseño le toca mal, el Tiba no controla, queda mano a mano, allá viene Franco Cara, firmando gol. ¡Del Pachuca! ¡Gol de los Tuzos! ¡Vaya graso error del Pollo Briseño! Que le entrega comprometido al Tiba Sepúlveda, este para acabarla de fregar, se le atora el zapato en el CEP, cae porque se queca de una falta, luego Franco Cara queda frente a Gudiño, y adentro Calcetín el balón a la derecha, van a checarlo en el bar, se queca, se queja Gilberto Sepúlveda, y una falta en ese pase hacia Franco Cara. Lo que pasa, quiero, es que el error graso es del Pollo, el Pollo Briseño retrasa la pelota para Sepúlveda, que no esperaba el balón. Cuando Sepúlveda se ve en desventaja, él pide una falta de Franco Cara, que supuestamente lo atropella al jugador de Guadalajara al 185, si el bar decide que eso es falta, le anularía. Vamos a ver lo que dice el árbitro central, ahí viene Jeroz. Ya la viste Johnny, ¿qué fue? Se hace que hace un choque muy ocasional. Sí. Allá viene José Alfredo Peñalosa, y dice después de revisar el bar, gol del Pachuca. Gol del Pachuca, y ahí está Antonio Briseño con el error, con el horror, Mario Alberto Valdés. Así es, Tomás Boy en la banca, se quedó helado, caminó, pidió explicaciones, volteó hacia la tribuna, con seguramente los que lo están reventando, que suelen estar por ese lado, y les preguntaba, a ver ahí, ¿qué hago? Abría los brazos como preguntando, ¿qué hago en este tipo de acciones? Y bueno, a fin de cuentas, ya está perdiendo el Guadalajara, y mira, el Pollo ya recibió sus primeros abucheos como rojiblanco. El balón hasta atrás con Raúl Gudiño, le pide al Chapo, Beto al frente, sale Gudiño jugando, casi hasta el medio campo, dejen que Jesús Sánchez, este en corto, Villalpando, levanta la cabeza, mete centro para el ampulido, este no logra retener, si lo hace Murillo, cuidado, el balonazo le queda, se pasa a Gudiño, ¡qué error! Franco deja en Cardona, ¡gol! ¡Del Pachuca! Serie de errores, serie de imprecisiones, serie de grasos errores, que dejan tendido al Guadalajara. Ahora vuelve a perder un balón en ofensiva el Guadalajara, error de Raúl Gudiño, que se pasa bien inteligente, Franco Jara deja la pelota en su compañero, que venía solo Edwin Carbona, Cardona, y adentro Calcetín, esto describe Pachuca 4, Chivas 2, Johnny Magallón. Sí, la diferencia de aprovechar los errores del rival, Guadalajara generó en el segundo tiempo jugadas, no la supo definir, y Pachuca aprovechó los errores muy puntuales y muy marcados, que le costaron esos goles y hoy le cuesta el partido a Chivas. El despeje de Rubén Zambuesa con muchísimo daño y con mucha intención, Wendy, para este Franco Jara. Sí, volviendo y recordando los goles, los cuatro goles fueron errores. Vino Jero Molina, pateó el poste para no decirle nada al compañero, muy molesto, y Ponce voltea con Gudiño y le dice, esquiva la papá, es evidente que una tremenda molestia de los propios compañeros, porque saben que fueron errores puntuales de ellos mismos en la cancha.